Disculpe, venerable maestro, ¿cuándo y de dónde será la segunda venida del Cristo? La Encarnación del Cristo Cósmico en sí mismo, dentro de su propia Naturaleza. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no naciera en nuestro Corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Salta, si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la Naturaleza del salvator, salvandos. El Cristo Ítimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora desde adentro, la segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la Comunidad. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyeres a alguien diciendo, en la plaza pública está el Cristo, no creáis. Y si os dijeren, está allí en el templo predicando, no creáis. Porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara diciendo, de su virtud tomamos todos gracia por gracia. Entonces, hay documentación. Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al Jesucristo interior, al Jesucristo íntimo, que debe surgir desde el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, puede decirse que posee la vida eterna. Sólo él puede sacar a nuestra alma del Hades. Sólo él puede verdaderamente darnos vida y dárnosla en abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!